Suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho ¿Qué tal chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos de nuevo chicos en Linnatico Sobby Nuevos days chicos El show de Linear Bueno chavales, aquí estamos Aquí estamos como siempre Oye, nueva música, ¿eh? No tendrá copy, ¿no? Espero que no tenga copy Voy a saludar a la people Hola amigo Hombre unicornio, que pasa Linnatico, fagull Amadirito, amadirito ¿Qué pasa si yo de pato? ¿Qué pasa Meli? ¿Qué tal? Manorillo, manorillo Uh, gafas nuevas, ¿eh? Lo han traído los reyes, ¿eh? ¿Qué lo sé yo? Madre mía, qué peso de gafas ¿Qué pasa, matico? ¿Cómo lo llevas? Y aquí hemos venido a por unos códigos Venga chicos, vamos a por los nuevos códigos De esta nueva actualización del show de Linear Y para cajear los códigos de este juego Tenemos que ir donde siempre Aquí a códigos de cajear Le damos Y aquí chavales Tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? El primer código de todos es este Listos para el show Vale, es un código que nos va a dar un skip gratis Como siempre Tranquilo Tranquilo 44 skip Madre mía Y el siguiente código es este Caóticamente perfecto Vale, aquí es otro código que nos va a dar también un skip gratis Gratis Cajeamos chicos Ready, mira Hola, hay 45 skip que tengo Madre mía Soy skip rico Me voy a sentar aquí O del pajarito Hola, hola, hola ¿Qué pasa? ¿No me puedo sentar bien? Ahora, ahora, ahora Bueno chavales Por nada Aquí senta Me despido de vosotros Voy a dejar un par de videitos más por ahí Para que sigáis viendo videos del canal Si te gusta mucho mi contenido Y queréis que siga trayendo códigos del Inártico Sobi Tienes que darle like al video ahora mismo Y suscribirte al canal Que es todo gratis Yo lo he dicho Bueno, me despido Hasta el próximo video Adiós